Esta es la distribución Rivera. Mi nombre es Maya y te doy la bienvenida. Te invito a que conozcas los beneficios de ser asociada a Betterwear en mi distribución. Seguramente muchas veces has escuchado hablar de la empresa Betterwear. Pero quiero mostrarte que se trata de algo más que ventas y que puedes en verdad obtener beneficios fabulosos asociándote. Debes saber que desde el momento que ingresas ya tienes descuentos preferenciales en los productos. Recibe un 24% de descuento desde tu primer compra. Además, cada semana tendrás derecho de aprovechar productos a precio de regalo. Son productos con descuentos fabulosamente grandes, que los podrás adquirir para disfrutarlos o para venderlos y entonces obtener más ganancias. Los catálogos Betterwear son completamente gratis. Recibirás catálogos de lujo físicos y también catálogos digitales que te ayudarán a promover tus ventas fácilmente. Cada semana recibirás puntos Betterwear. Puedes ir acumulándolos y canjearlos por muebles, electrodomésticos, artículos personales, computadoras, celulares y muchos más artículos para ti y para tu casa. Sin gastar un solo centavo podrás amueblar tu casa, como siempre quisiste. Llámame. La distribución Rivera está a tus órdenes al 81 17 22 16 00. Betterwear te cambia la vida.